Don Milton nos preparó algunas polémicas, porque pues todavía hay mucho de qué hablar del balompio guatemalteco en lo que se refiere a clausura. Sí, vamos a presentarle cinco y una sexta que es el premio mayor. Vamos a comenzar con esta que les presentamos a continuación. Vean ustedes cómo Pinto espera a Mingorance. Aquí lo detenemos y ahí hace el movimiento para esperar y levanta el hombro todavía. Vamos a verlo, ahora corre la imagen, pero a mí me parece que lo espera, ¿ve? Sí, esto, exactamente. Sí. Lo taclea. Sí, o sea, lo de arriba. Deja, digamos, Mingorance con ese pase, en evidencia Pinto de que ya no le podía llegar al balón y Pinto lo de arriba. Por dos razones, ¿verdad? Puede ser una forma de decirle a Mingorance, aquí no nos va a intimidar. Por supuesto que no estoy justificando. Y dos, que Pinto pensó que a lo mejor Mingorance se iba a escapar para llegar al cierre en un posible servicio al primer poste y lo derriba para que no fuera opción para que le dieran el balón a él. En sus dos hipótesis me quedo con la segunda. Sí, yo también pienso lo mismo. O sea, fue de alguna manera una falta táctica anticipada. Para cortar y que un juego menos en ofensiva. O sea, es defensa central y por ahí el que va gestionando la jugada hace un pase y deja al central, gana la posición del central. Entonces quedaría como un posible receptor. Así que Pinto lo que hace es evitar que él llegue a una posición que le permita rematar a portería. Entonces lo derriba para que no sea un posible jugador que remate a portería. Sí, vamos a ver la que tenemos también a continuación. Y en esta, para mí, y yo lo decía ayer por la noche, para mí no hay falta nunca de Jorge Aparicio sobre el defensa de Xelajú. Aquí la vemos en cámara lenta, aquí paramos y vemos que el jugador de Xelajú ya se cayó. Aparicio está con el movimiento corporal para poder hacer la recepción de la pelota. Dejamos que corra y volvemos a parar. O sea, aquí el jugador de Xelajú se pone de frente y lo tumba. Era penal para mí. Es más, te digo una cosa. Para mí era penal. Extiende el brazo, porque ahí se ve claramente que extiende el brazo esperando a Aparicio. Para mí es penal. Una, para ver si frenaba Aparicio o lo obstruye, o dos, llegarle al balón. Pero comparto lo que dice Milton. O sea, si alguien cree que es falta, para mí no hay falta de Aparicio. Y creo que se logra ver justo cuando está de rodillas el jugador de Xelajú que extiende el brazo. Ya sea para impedir el movimiento de Aparicio o para desviar el balón. Que creo que es más lo primero que lo segundo, porque no hubiera sido muy descarado el tratar de, con la mano, tocar el balón cuando estaba de rodillas. Era una implicación muy seria. Ahí está la mano. Mira cómo la tiene. Estoy hablando de la mano derecha. La tiene extendida. Entonces, sí, yo comparto lo que dice Milton. Si algunos creyeron que era falta de Aparicio, pues claramente en la imagen se ve que no es así. Bueno, seguimos en nuestro camino. Vamos a la siguiente acción. En esta, para mí penal, sobre Alejandro Díaz. Sandy decía ayer que no, y vamos a ver si sigue pensando lo mismo. Yo creo que es un toque fino, pero a la larga obstruye la trayectoria. Ahí, ahí, para mí creo que levanta el pie. La puta se le queda trabada a él y se cae. No, pero levanta después el pie. Pero sí, mira. Pero luego levanta el pie. No, yo me quedo pensando lo mismo, señores. Para mí sí es. Para mí sí es. Para mí sí es. ¿Astri lo marcó? Sí, pero... La posición de Astri, no, bueno, pero... No, 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 no les pregunto por debatir con ustedes. No, no, pero para mí, por eso el círculo es mayor, para que se observe también la posición de... Y mira que ella está perfecta, sí. Incluso ella está observando la jugada, ¿verdad? Mira dónde está ella viendo. Pero si te das cuenta, cuando le toca el pie de adelante, el de atrás ya está en el aire, está empezando a levantarlo. Entonces, prácticamente sobre el pie de apoyo. No, yo comparto la decisión de ella de no marcarlo. Para mí a él... Para mí él... ¿Ve? O sea... Para mí sí es. Se le queda la punta ahí. Sí, pero... Para mí. Yo entiendo que la punta queda hacia abajo, pero entonces, ¿por qué levanta el pie? Al final. ¿Por qué el pie está hacia arriba? A ver si la podemos colocar justo cuando el pie está hacia arriba. O sea, el pie no está así, sino así. No, es que el pie no termina aquí. Exacto. El pie, ese es el inicio, pero el final del movimiento es hacia arriba. En esta no se va a ver bien. Es en la otra. En la misma toma donde Sandy apreciaba que quedaba el pie enterrado en el césped, se ve claramente que lo levanta. O sea, sí hay un contacto con el jugador. En la que viene lo verán. Acá. A ver, sigamos. Ahí está para abajo. Sí, ahí está. ¿Viste el pie? Así. Lo levanta. No. Lo levanta. Perdón, pero no. Lo levanta. Hoy no estoy con ustedes. A ver, a ver. Dale, dale más. Ahí, ahí está. Otra vez. A ver si seguimos. A ver si seguimos. Pero el pie no termina totalmente enterrado. Ahí lo levanta. Ahí está. Y ahí se hace el contacto. Y por eso va para abajo. O sea, él entierra el pie, pero cuando el jugador quiere pasar, lo levanta y le obstruye el movimiento. Es un toque muy fino. Y con la velocidad que llevaba el rival, es muy probable que era eso lo que iba a suceder. O sea, sí hay un movimiento para mí del pie con intención de... De obstruir. Obstruir. Sí. No necesariamente tiene que ser un golpazo para que se marque una falta en el área. Hay toques muy finos. Jaloncitos de camisa. Bueno, eso es otra cosa. Hay toques muy finos con el pie que cuando llevas velocidad y vas perfilado es suficiente para derribarte. Para mí, creo que sí es falta. Vamos a repasar más jugadas de estas que nos dejó esta jornada. Para mí esta debió ser tarjeta no amarilla, sino roja para Carlos Gallardo. Y aquí la vemos más a detalle por uso excesivo y la forma de poner el pie. Y no es un jugador que uno acostumbre a ver de este tipo de jugadas. Sí, pero Gallardo, Gallardo, yo creo que hay que ver la naturaleza de la jugada, ¿verdad, Sandy? Gallardo, de alguna manera, también va con el pie así para protegerse. Porque el primero que se barra es el rival. Sí, él ya está. Entonces, de alguna forma, si Gallardo va... Entiendo que es falta y no voy a cambiar mi opinión de decir no, no es de cartulina. Claro que sí. Y es probable que una roja. Pero el que primero... En cámara lenta siempre he dicho que todo aguanta. Se barre. Al barrerse el rival antes que Gallardo, ¿quién es el que va desprotegido? Pues Gallardo, porque el otro ya se va barriendo para llegarle al balón, puede estirar la pierna. Entonces, Gallardo lo que hace es barrerse por ganar el balón y también estira la pierna para evitar que el otro le complique físicamente a él. No sé si me voy a entender de buena manera. Es un balón en disputa. Solo que el jugador de Cobán no termina de extender la pierna. Pero en el momento en que se barre es él, el de Cobán, el que primero lo hace. Y Gallardo sabe que si se queda arriba es muy probable que hasta lo hubiera podido lastimar. Para mí es cartulina. Definitivamente que sí. A ver, mira quién va barriéndose primero. Mira, se barre primero el de Cobán. Entonces, no puedes barrerte sin estirar la pierna porque te puedes llevar la peor parte. De alguna forma es para protegerse también. Pero sí, yo estoy nada más tratando de explicar por qué Gallardo llega de esta forma cuando es un jugador no malintencionado. Yo digo que es eso, querer ganar el balón y luego, a ver, me protejo también. Pero sí es cartulina. Definitivamente que sí es cartulina para Carlos. Y con todo y la aparatosa que se ve, ¿ustedes sí creen que Gallardo toca demasiado al jugador? Pues no termina de golpearlo de lleno. Exacto. Porque creo que lo pasa rozando. Para mí lo pasa rozando. Entiendo que la jugada se ve súper dramática. Que si creo que Gallardo llevaba la intención, no. Yo tampoco. Que si le tuvo mucho contacto, se ve... Que incluso él quiere evitar un choque más de lleno con su pie totalmente de frente. Sí, lo levanta incluso un poco. Pero sí, son de las cosas que son interesantes hablar. Claro que sí. Bueno, vamos a ver esta a continuación antes de pasar a la última. Y esta sucedió así se hiciera. Ah, no, perdóname. Aquí hay una gran diferencia. Sí, esta es mano. Sí. Ah, no, sí esta es. Es que la pusimos porque te acordás que ayer estábamos... No, sí estoy de acuerdo porque estás pensando que estoy tratando de crear polémica. No, 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 no. Lo que pasa es que ayer hablábamos con que se había pitado o no fuera de lugar y finalmente se pita el pénal. Bueno, dejamos esta acción y... No, pero es que esta sí es mano clarísima. O sea, en la barrida su movimiento del brazo no es natural en la barrida que para mí sí es bien marcado. Sí, totalmente. Y la última es esta la del guardameta Tatuaca pues que la verdad aquí la pelota lleva para afuera y a mí me parece que él va sobre el jugador. Algo me parece que había pasado y aquí empieza. Primero lo empuja y el otro que hace el tremendo como que lo hubieran empujado fuertísimo. Después se para después el otro le va a hablar lo jala el árbitro está enfrente con una tarjeta amarilla. El problema fue con Casal, ¿no? Sí, sí, sí. Y después empieza todo esto para mí innecesario totalmente. Lo que pasa es que creo que que el jugador ofensivo reclama que el portero ya cuando el balón no estaba en el campo lo termina derribando. Es ahí donde empieza porque el jugador bien extiende los brazos diciendo pero si es falta a ver si lo ponemos rapidito antes de ir a corte extiende los brazos diciendo no va a marcar o sea me derribó date cuenta el balón ya va hacia afuera y lo de arriba. Para mí Tatuaca lleva toda la intención Tatuaca va con la intención de ir al rival no al balón. Miren, lleva toda la intención sigue provocando al futbolista si se dan cuenta hacen como un cuerpo a cuerpo él termina ganando y luego los dos se dan igual para mí el árbitro a los dos los debe haber expulsado. Totalmente. A los dos ¿y saben qué? A los dos pero quien empieza todo es Tatuaca ¿y saben qué? Tatuaca que se llevó hoy la mejor atajada se la hace a casa. Sí, pero vamos a que aquí también ese partido el arbitraje no fue bueno para nada aquí es donde debes de estar muy claro quién empezó todo y frenarlo antes con una cartulina ¿verdad? Pero